Ya regresamos con más Celebridades, con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Hablemos de Print Center, sí, producción integral de cartelería, front line, back line, esticas y corpóreas, merchandising empresarial y serigrafía. Estamos en las residentas, esquina Capitán Bado, Fernando de la Mora, Zona Norte. Contactos a somosprinter.gmail.com o al WhatsApp 81772136. Estamos de vuelta, ahí veíamos el video en el cual se inició todo, comenzó todo ahí. Un año va a ser en agosto. Ay, mira, me encanta. Acá tengo muchos mensajes, muchos mensajes de la gente que quiere saber cómo se conocieron con tu novio. ¿Vos sabés que yo, a veces la gente espera una, cómo decirte, que vos le des un poco de bola y le des suspenso y que diga, ay, lo conocí en la playa o no sé qué o algo. O yo estaba en Miami, nos cruzamos, chocamos. No, en Tinder. ¿En dónde fue en Tinder? En Tinder, pues, sí. En Tinder. Yo cuando llegué, me acuerdo luego que dije, yo tengo que conocer latino, apártate de mí. Tengo que conocer un How Are You por acá, ¿verdad? Claro. Y así fue. Y pero fue súper simpático porque la verdad literal que yo, cuando pongo Tinder, y lo bueno del Tinder, la gente que sabe usar, acá sabes luego que es el Tinder para el tronco incline, directo, agachate, va a ver un poco, un boom, ¿verdad? Acá es para el directo. Acá te paso a buscar y toma, ¿verdad? No, allá es como que te dicen, vos ves en el perfil y dices, por ejemplo, no busco una relación, no busco una relación. Otros te dicen, por ejemplo, yo no quiero un Tochango. O sea, te lo dicen, en serio. Y fue muy simpático porque yo cuando hago mi perfil, ¿verdad? Escribo algo así simpático, como para llamar la atención en inglés, ¿verdad? Y eso realmente a él le llamó la atención. Ah, sí. Porque yo puse algo como que mi papá solía decir, no hables con extraños, ¿verdad? Y mírame acá, a los cuarenta y al pico, buscando extraños para hablar. Sí. Entonces, eso dice que a él le trajo mucho. Y cuando empezamos así a escribirnos y qué sé yo, yo le pregunto qué le estaba haciendo ahí. Y me dijo, yo vengo por trabajo y qué sé yo. Yo ahora vine a un torneo de golf, acá en Fort Lauderdale, me dice, me explica, qué sé yo. Pero no vivo acá en realidad, me dice. Yo pensaba que vivía fuera de Florida o algo. No, me dice, yo soy de Quebec, Canadá. Entonces, yo dije, dentro mío. A otra cosa, Mariposa, vamos un poco. Yo estaba haciendo el casting. Claro. Vamos a ver otro. No, 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 este no. Este para la green card no me sirve. No, porque la idea fue que me salga un poco a cenar. Claro. Porque para comer nomás. Yo siempre ahí de Publix y del cosito. Claro, que te de la green card. Claro. Entonces, dije yo, no, 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 este no, porque ni para paseo no me sirve. Y entonces, yo le decía, no, no, no. Que yo prefería no conocerle porque yo, en realidad, me sentía sola. Yo estaba en otro país que yo quería conocerle a alguien como para que realmente sea un compañero de vida o algo. Me puse así ese tono romántico y de víctima. Sí. Y él insistió un poco. Insistió. Lo que es, ¿verdad? Insistió, insistió. Sí, cuando le decís no más. Sí, normal, sí. Yo te prometo que yo, me haces reír tanto y sos tan simpática. Claro, linda, porque este tipo de fotos, por ejemplo, te voy a poner. No te voy a poner mi foto cuando me levanto con mi bolsa así, ¿verdad? Claro, bueno, todos somos así. En mi llama, me voy a poner. Así, este pueblo, yo muchísimo voy a ir a posar y nadie. Claro. No sabe, en un futuro no necesito esta foto. Por ahí es que salga en un nuevo canadienzo. Sí, claro. Y bueno, lo que sí que, insisto de tanto, entonces yo agarré y dije, me acuerdo bien, yo le dije, bueno, voy a decirle que sí y total, voy a cenar gratis en algún lugar lindo, seguramente que no voy a poder pagar yo en mi bolsillo. Y cuando le vi, de verdad, literal, yo dije, Dios mío, yo estoy en problema. Añenamos a la vieja. Ah, sí, a primera vista. A Montemá, a Montemá. A primera vista. Añenamos a la vieja. ¿Y qué pasó después? Y él también, él también siempre me dice que cuando me vio, ¿verdad? Que le pasó lo mismo, nos fuimos a cenar y qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, y después, ahí ya nos enganchamos, después ya me invita para la segunda. Encima, de verdad, yo no soy muy open, yo para qué me voy a hacer la que, porque yo tengo amigas hasta ahora que tienen 46 años como yo, vos sos loca, en la primera cita, el hombre que no se va a respetar jamás, el hombre, a lo que voy nomás es, yo decía, este tengo que, porque para asegurar la cuestión, puede ser muy lindo, qué sé yo, a mí en la operada me sale un chichito, o sea, un tipo, un tiro bucú que bote. Hay que saber siempre, hay que saber. No te suelta, o sea, tiene que ser el promedio. Por supuesto, hay que saber siempre. Esa es la prueba de fuego, Marcelo. Por supuesto, sí. Si vos no funcionás ahí. No, chao, chao. Y entonces yo, hagá bien tanta química, tanta química, tanta química, y él, como buen gringo respetuoso, te voy a llevar a tu casa. Y no quería, pues yo quedaba como la lata para nada ahí, que tal la lata, pava lata, y te invito otra vez para mañana. Y yo ya dije, bueno, menos mal, porque tampoco que me depilé, dije yo, y ahí, mi rulito de atrás estaba todo bien. Entonces yo dije, todo tengo que depilar ahí, ¿verdad? Claro, sí. No me puse alcohol ni nada, acaba que no tenga olores. Tengo que desinfectar todo. Esa es la 69, ¿verdad? Entonces yo agarro y dije, lo a la siguiente cita, ni voy a ir en bote la bote, o sea, no te vayas a querer hacer tonto. Y en la segunda cita, ahí tuvimos una segunda cita, y qué sé yo, ¿verdad? ¿Ya tocaste algo así? Sí. Ahí ya hice la palanca de cambio, lo le hizo a ella. Ahí ya toca que toca, la alpista ya fue ahí. Ya viste que no era chico. Y ahí, con el tronco incline, ya dije, este es Nilo Rojo. Este, ahora sí. Entonces tenía un gran futuro. Ahora sí hablemos del futuro. Ahora sí, tenía algo grande ahí para el futuro. Hay grandes cosas que podamos planear. Claro, sí. Más que tu ex. ¡Uf! Mucho. ¡Uf! Más que tu ex y era un chistito. ¡Qué horror! El 29 siempre va a poder ver el año. Ay, güey, con razón que le decate, sí. Con razón que le decate, sí. Es que siempre los ñoques son así. Pero vos sabes que, yo te voy a decir también algo, Marcelo, y la verdad, y eso estuve hablando con la seguidora el otro día, porque tenemos nosotros nuestro vivo, que todo lo que se habla en el vivo, se queda en el vivo, se llama cuando va a hacer conversaciones que monguema, que chelaneca y miriquina, porque no son temas para niños, ¿verdad? Sí. Pero esos vivos no guardo, ¿verdad? Y estamos hablando, en serio, yo les digo que yo no creo que el tamaño importe, porque hay muchos que te dicen, ¿tienes grande, tienes chico? No, porque vos tenés que conocer tu cuerpo. Claro. Si vos sabés que vos sos bravotón, como se dice, ¿verdad? Entonces, no sé arpista, sé el hermano que le voy a jugar, y si la mujer sabe también que tiene palangana, entonces, hacéis un poquitito de otras cosas que vos tenés que paliar tu falla. Y si vos sabés paliar tu falla. Si tienes chico, no hay forma de que sepas. Sí, pero sí es buena arpista. Compesta con la... Si es buena arpista, sí, ¿entendés? Sí, compesta con la cosa. Vamos al poquitito. Bueno, pero va a compensar un tiempo, pero después te va a aburrir. Y bueno, y ahí ya te jodió el amor, ya ves, tiene un gran futuro, menos mal. Un gran futuro, tenemos un gran proyecto. Menos mal, menos mal. Y cuando él te propone un matrimonio, ¿qué le dijiste? ¿Así sí o voy a pensar? Así simplemente vos sabés que yo le dije, por papeles, no. Pero es muy sweet, o sea, muy manera, muy dulce. Le dije, mi amor, por papeles, yo no me quiero casar. Yo quiero que nosotros, y de verdad nosotros hicimos así como un pacto, de que tenemos que tener un tiempo de convivencia en Canadá. Y él, pobrecito, que me dijo esa frase, no me voy a olvidar, porque me dijo, yo tengo que, o sea, conquistarte y convencerte de que te quedes conmigo en Canadá, me dice luego él siempre, ¿verdad? Porque el frío es ahí, vamos a ser. Una prueba muy, sí. Vamos a ser honestos. Y pensás que va a aguantar. Y no sé. Sí. No sé. Por un lado está que de verdad me costó muchísimo enamorarme otra vez, me costó mucho. Entonces es como que, vamos a ver, pero no se puede convivir el amor. Eso es una música que está hecha al pie de la leche y es así. Salvo que sea un Rockefeller. Pero también la edad, como que yo ya tengo mis hijos, ya están grandes, él tiene sus hijos, ya están grandes. Entonces hay un momento también que por ahí ya pasa de la partusa, digamos, ya pasa un poco a la estabilidad emocional. Por eso te digo, todo tiene... Claro. ¿Tendría más hijos o no? No, 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 no. De hecho, de eso fracasó mi última relación anterior a la de él. Él quería más hijos. Él es que estamos hablando. De ñoqui. Porque era un español que, la verdad, ellos son de tener hijos viejos ya. Vamos a ser honestos. Viven toda su vida, parreas se realizan y después quieren tener hijos. Y yo ya tengo todos mis hijos hasta ahí cogesse cuerda, legalmente. Yo quiero vivir ahora. Entonces, sí, ya es mi tiempo. Sí. Ya es mi momento. Sí. Ya es hora que vivas tu vida, sí. Empezar de cero otra vez yo, no, no, no. No, ¿verdad? Y cuando te fuiste de Paraguay, allá a Estados Unidos, ¿te fuiste a trabajar de qué? Me iba a ir a trabajar de niñera. De niñera, sí. Me llevó una paraguaya para más, que fue realmente un golpe a una bajeza mortal que tu compatriota te haga eso. Y está buenísimo contarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque me contrata, ella casada con un hindú que vive allá y hace un anuncio que quiere una niñera con visa, que sé yo. Y yo estaba trabajando, me acuerdo, acá en el hotel, estaba trabajando. Y en ese momento yo estaba como asistente de directorio y hay como un impasse y justo yo le digo a mi jefa, ¿me vayan a ir un tiempo a hacer este trabajo? Y me dice, anda Jenny, ¿verdad? Sí. Mi jefa. Bueno, a lo que voy, yo me voy como para niñera y la verdad, como tengo tanta esa alma aventurera y de viajera, yo dije, me viene al pelo, me voy con casa y trabajo. Y después yo ya puedo venir y proyectarme en el día de mañana a ver qué hago, ¿verdad? Me fui y esa compatriota me pagó, ofrecía mil dólares, ¿verdad? Me fui y vos sabés que yo me entero después porque te hacés amiga de otras babysitter ahí, ¿verdad? Te hacés amiga de otras niñeras y qué sé yo, que 500 dólares es lo mínimo que gana una niñera, niñera en Miami. Y me fui y la tipa es una bipolar, una bipolar loca, no quería saber nada de su hijo, yo dormía con el niño, yo tenía que levantarme sábado, llevar a pasear al niño, domingo, llevar a pasear al niño sábado, iba un ratito a la tarde, salía, tenía que volver porque ella tenía que farrear. O sea, fue una pesadilla lo que yo lloré, lo que yo sufrí en ese tiempo, que no aguanté ni dos o tres meses y ya vine otra vez, ¿verdad? Ya volviste, sí. Fue una decepción. Y es horrible que tu compatriota misma te haga eso. Claro. Por eso yo me quedé, Cindy se llama la tipa, ¿verdad? Y yo me quedé con esa espina contra ella y vos sabés que hice un personaje de una prostituta para conmemorarle a ella, para ofrenda a ella, Cindy se llama justamente. Sí, como Cindy. Qué horror. Bueno, pero hay gente que es mala y no termina muy bien, así que ya vos te fue muy bien con lo que estás haciendo ahora. Gracias a Dios. Ay, Dios siempre después te encamina todo otra vez. Porque vos sabés que yo volví, volví tan frustrada, tan esto, y justo así una amiga con la que habíamos estudiado inglés, nosotras, me dice, Jenny, vos sabés que hay ahora una, hay una, ¿cómo se dice esta cosa de médicos que había en la Conmebol? Ah, ¿una convención? Sí, una convención. Necesitan traductores, vení, mira, y me metí a trabajar ahí, gané buena plata. O sea, Dios parece que encaminó todo otra vez. Claro. Todo encaminó, lo que te queda en la espina es que tu propia compatriota te queda cagar así, que no podés, pues vos, ser así. Es como una estafa, sí. Ah, sí, es una estafa total. Y lo que peleé, y lo que peleé para que me termine de pagar. Dios mío, eso habrá sido otra odisea, habrá sido eso. Y yo creo que ella ni siquiera sabe que el marido me llegó a pagar, porque el marido le rogó a gringo, que me ayudó a cobrar, le dijo que Cindy no se entere, porque ella como loca no quería que se me pague, y mi plata era, y hasta que al final me pagó, yo creo que ella hasta ahora cree que no se me pagó, pero sí se me pagó, tu marido me pagó. Está más Cindy para vos. Qué genial, qué genial. Y ahora con las redes, ¿ganás plata o no? Todavía no. Tengo una marca con la que trabajo, y la verdad que yo, estando acá en Paraguay, eso también es bueno contar, estando yo acá en Paraguay, yo tranquilamente vivo con la marca, con la marca. También luego siempre de un comienzo dije, que a Indiecita no quiero así tipo hacerle, me levanto y me levanto gracias a mi, mi diente está blanco gracias al doctor, me levanto porque mi rodilla me operó, ¿entendés? Eso es odio de la de, yo sé que es plata Marcelo, yo sé que es buenísimo porque está facturando a full, pero qué vida pico eso es, ¿entendés? Porque tenés que mostrar todo, me depilo el culín porque acá está la fe, ay Dios mío. No, como yo ayer, ayer di una promo que decía, ganarte 40 millones, pero tenés que arrobarle a tal cuenta, darle me gusta a tal cuenta, y otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta. Entonces no sé qué eso hace, me suena mal a feo ahora, pero bueno, no sé, cada uno hace lo que quiere. Yo hice un TikTok sobre eso, tipo diciendo, le reclamaba a mi amiga, que siempre me está diciendo que me etiqueta para ganar algo, y anda, anda, que tienen que arrobarle nomás 100, esos 100 le tienen que seguir también a los 200, los 200 páginas que están ahí, tienen que otra vez, y al final. Sí, ¿quién le puede seguir a 40 cuentas en un día? Eso es increíble, nadie cree eso, o sea, yo al menos no creo, pero bueno, pero por ahí quién sabe, ¿cierto? ¿Quién sabe por ahí? Hay que creer. Hay que ver para creer, ¿verdad? Hay que ver que el que gane el nuevo día pronto a un día, hiciste todos los pasos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, si alguien ganó, cuénteme, por favor. Siempre me están así, tipo, arrobando en cosas, y yo le pongo no me gusta, pero si piensa que voy a seguirle, y mencionar a dos, y esos dos le tienen que seguir, porque resulta que si vos me mencionas, y vos ganas, y ven que yo no le seguí, y no le mencioné a los dos, no te pagan otra vez. No, por supuesto, sí. Estamos todos acá otra vez. Sí. Es difícil ser feliz así. Es medio complicado ese tema de los concursos, ¿verdad? Sí, a mí también me arroban, pero yo no sé ni quiénes son, ¿verdad? Pero bueno, yo nunca les iba a sacar, no me gusta. No, no creo mucho en esas cosas, no es muy creíble. Y ahora que sos súper famosa, te mirabas al espejo, ¿qué te harías? ¿Algo de algún retoque? ¿Algo así? ¿Nada? Pues, ¿sabes qué? Del cuerpo, la verdad que no. Ahora que me estoy queriendo arreglar mi diente, en serio, porque me miro, y Dios mío, a este huele a rastrillo, y lo que más se ve es mi cara, ¿verdad? Bueno, eso lleva un canje, sí. Pero digo también, vamos a hablar en serio, no me voy a alambrar la boca a los 46. No, claro. Hace tanta vieja, está bien tocado, uno hace con su boca lo que quiera, pero a los 46 no me va a venir a venir. No, eso ya es muy ridícula, sí. Pero por lo menos, en serio, ahora justo me iría a un centro odontológico, por lo menos, no que me blanqueen, porque yo, ay, Dios, no voy a de viejo, lleva mis dientes, y yo dije, ay, bueno, mis dientes por lo menos. Claro, sí. Es lo único, la verdad después, no. Eso nomás, después de pilación definitiva, todo. Esas cosas, sí, esas cosas. Que ni si, ni un pelo por ahí, ni un pelo por allá. Sí, eso sería genial, podemos conseguirte para vos unos. Claro. Ya tenemos que irnos, bueno, ya tenemos que irnos, geniales, que es fabuloso, puedes abrir, si quieres, y mirar. Muchísimas gracias. A ver qué tiene para vos. Es personalizado, y esto te envía la gente de Bemay Flores. Wow, muchas gracias. Y bueno, para salvar y... Creo que voy a hacer saluditos así. Sí, como una miss. Que ni yo no lo puedo creer. La reina del TikTok, sí. Muchísimas gracias, de todo corazón, esta invitación, la verdad, la agradezco mucho. Un gusto darte conocido, Jenny, y que te vaya muy bien en todo lo que haces, ¿sí? A la orden. Gracias por venir, ustedes quédense a 15.9N, Marcelo Acosta y un increíble equipo te llevan por lo mejor de esta temporada. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Celebridades. Presentado por Oscar Santos Propiedades. Jam, la marca que quiere la gente. Restaurante la preferida. Celebridades. Celebridades.